No, hoy mirá, yo no quiero opinar y mucho menos en este momento, porque la selección viene de perder un partido, yo solamente me enfoco en mi objetivo, que es tratar de llevar a Colo Colo a lo más alto, de acá hasta diciembre, y bueno, después todas las cosas que sucedan en el camino se irán solucionando, nosotros acá estamos muy contentos, felices, hemos formado, que todavía no está formado totalmente, un equipo muy competitivo, que estamos ahí en la lucha por el torneo, por clasificar a fase de grupos de libertadores, que es el objetivo principal, ojalá sea como primero, como campeón, sería fantástico por la gente, por todo lo que hemos vivido el año pasado, pero después no me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo. Colo Colo